Estoy contento acá con este nuevo desafío que me toca estar al frente del área de la Subsecretaría de Deportes y bueno, trabajando mucho, trabajando mucho porque tenemos muchos eventos de acá lo que resta hasta fin de año en lo inmediato y desde la Municipalidad tenemos este fin de semana la cuarta fecha del Campeonato Municipal de Fútbol Infanto Juvenil a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Gimnasio Barbajelata del Barrio 11 y a partir de las 11 de la mañana en la cancha del Barrio Calafate el segundo encuentro de Atletismo Integración hasta fin de año tenemos todos los meses, casi todos los fines de semana con eventos el fin de semana del 4 de noviembre, 3 y 4 de noviembre tenemos la Chichirizar el domingo y en paralelo se va a estar organizando el primer campeonato de Taekwondo ITF donde vamos a recibir más de 400 competidores de distintas partes del país vienen 200 competidores de Argentina, muchos competidores locales de la región también y del Valle inclusive, así que bueno, tenemos una movidita importante después tenemos la carrera el fin de semana siguiente, el 10 de noviembre es una carrera que arranca en San Martín de los Andes y estamos recibiendo a nosotros desde en esa carrera estamos haciendo un apoyo logístico desde la subsecretaría bueno, brindando la atención y lo que requiera la organización para que salga todo bien el fin de semana del K42 vamos a tener una movida importante desde la subsecretaría de deportes para el evento principal que son los 42 kilómetros con apoyo de distintos clubes de la localidad vamos a dar ayuda en los puestos de hidratación y después el domingo directamente con la municipalidad desde el área de deportes desarrollar el K-Kids con todo el desempeño y los chicos que quieran participar remarcar, invitar a todos los chicos menores de 12 años que quieran participar del encuentro del K-Kids, el domingo en la zona del puerto se va a hacer y todos los menores, repito, de 12 años que quieran participar pueden inscribirse en forma gratuita en la subsecretaría de deportes Municipalidad de Villa La Angostura